Tenía que venir a agradecerte en persona por todo lo que tú me has brindado en la vida. Te amo mucho. Gracias por todo. Gracias por invitarme al 25 aniversario de Radio CRED. Ha sido un gusto servirles. Dios los bendiga siempre. Sonia, gracias por venir. Gracias por apoyarnos. Hermana Pasita, ¿dónde está? Gracias. Gracias a toda la familia Alvarado. Gracias a todos ustedes. Dios los guarde. Espero verlos pronto. Arriba. Amén. Gloria a Dios. Ya saben a dónde se van a ver con Él, ¿verdad? ¿A dónde dijo? ¿Quiere decir que ya no lo vamos a volver a ver? A ver en la tierra. Yo creo que sí. Como no mande Él, sino que manda Dios. Así que a la hora que Él quiera, lo va a traer para acá. Le amamos con todo el corazón. Y claro, pues, nos ayuda y también le ayudamos. Porque Él nos bendice y también nosotros, cada uno de nosotros, damos un mensaje para que lleve Sonia, para que lleve también David, el amor de cada uno de ustedes. Entonces, vinieron algunos hermanitos de Guatemala, no hay algo que hacer con él y con todos, pero especialmente con David, le dieron un montón de cositas. Y ahorita los hermanos de Honduras creo que traen algo, me dijeron, pues pueden pasar en este momento antes de terminar, ¿verdad? Para que vengan y hagan entrega de lo que tienen acá, los hermanos de Honduras. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga amados les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les visitamos desde la República de Honduras la iglesia de Choluteca y traemos acá un reconocimiento a este varón quiero leérselos en el nombre del Señor dice iglesias evangélicas, apóstoles y profetas de Efesios 2.20, otorga el presente reconocimiento a Dr. René David Daimon Rivero por su arduo trabajo en la proclamación, defensa y enseñanza de la sana doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo y por su y a su vez por sembrar en el corazón de la iglesia evangélica el amor hacia Israel el pueblo escogido de Dios porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Hebreos 6.10 17 de diciembre del 2021 Choloteca Honduras Dios bendiga gracias de verdad pastor Dios lo bendiga les agradezco con todo el corazón me quedé me de con ganas de ir a visitar Honduras el tiempo no dio mi agradecimiento sincero al pueblo hondureño pueblo catracho gracias por siempre haberme recibido con tanto cariño las veces que estuve en Honduras hago extensivo saludo a todos los hermanos de Honduras en la Ceiba Tegucigalpa San Pedro Sula Lloro San Lorenzo Choloteca hasta Lange fuimos a dar garrote al hereje tantas ciudades que visitamos en Honduras un sincero agrandecimiento con ustedes pastores de Honduras hermanos que han venido desde allá muy amables los voy a llevar siempre mi corazón Dios bendiga a Honduras y a las suegras que meten baleada gracias 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 bien